Bienvenidos ciudadanos del mundo, bienvenidos ciudadanos del mundo. Este es Venezuelan Profiles, de la ciudad de Sydney en Australia. Te traerán las historias inspiradoras de los Venezuelanos que han hecho de esta ciudad su nuevo hogar. Hoy, la historia de Luis Fernando García. Bienvenidos, esta es mi historia. Bien, yo soy Luis Fernando García Marcano. Mis amigos me conocen como Luis, mi familia me conoce como Nene o Nando. Soy el último de una camarada de 9, caraqueño de nacimiento, pero oriental de sangre. Cuando estaba en Venezuela, estaba trabajando en mi área profesional. Yo soy administrador, graduado en administración, pero con especialización en organización y sistemas. Y en Venezuela trabajaba en el área de organización y métodos. Trabajaba para el Ministerio de Energía y Petróleo y para PDS a nivel de proyecto. Y bueno, porque estaba, conocía el problema político de cerca. Estaba en una unidad políticamente importante en Venezuela. Este, y el deterioro del país se comenzó a acercar cada vez más. Un día, tomamos la decisión de discutir de que nuestro hijo ya no podía seguir creciendo en un país donde, donde el ver basura en la calle era lo normal y el no verla era sorprendente. En el año 2004, 2005 nos hizo tomar la decisión de irnos. Nuestra primera opción no fue... No fue Australia. No fue Australia. Fue Francia, fue Canadá. Canadá. No fue Australia. Me dijo, este, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir para traer esta pizza. Adivines. Sería comida. Y bueno, ahí discutimos otra vez nuestras opciones y finalmente terminamos decidiendo Australia. Llego en el año 2007. El 21 de abril de 2007. A nosotros nos recibió un familiar lejano de mi esposa y nos llevó desde el aeropuerto hacia el norte de Sydney donde vivía. Y tuvimos la oportunidad de ver la ciudad, pasar por el puente, ver el Opera House. Todas esas imágenes que había visto en revistas, en websites. Fue realmente muy gratificante. Ver pasar por sobre el Harbour Bridge, sobre el Harbour Bridge, sobre el Harbour y decir... Surrealista. Estaba extasiado de lo bella que era la ciudad a la vista apenas llegando. Tenía... Tenía... No era... Tenía ansiedad. Tenía ansiedad porque nunca habíamos sido inmigrantes. Veníamos a un país con otro idioma... Todo el mundo nos hablaba muy bien de la cultura australiana, de la multicultural australiana. Pero... Hay mucha incertidumbre. Tú no sabes realmente a qué te vas a enfrentar como inmigrante realmente. Entonces... Pero no ese día. Ese día había mucho cansancio. ¿Cuál fue el año? Nosotros teníamos en mente que no estábamos de vacaciones. Así que había que hacer todo lo posible por comenzar rápido nosotros. Llegamos un domingo, el lunes le buscamos el colegio al mayor de mis hijos. Cuando nosotros nos vivimos teníamos un hijo, mi segundo hijo nació aquí en Australia. El primero tiene doce hoy por hoy y el segundo tiene cinco. Entonces cuando nosotros llegamos el mayor tenía cinco años. Llegamos y... Lo inscribimos directamente en el colegio. O sea que no había... No había espacio para... Para no pensar que la vida continuaba tanto para él como para nosotros. Enseguida tú. Hay gente de todas partes del mundo y en sus experiencias de compartir con ellos te da una visión mucho más global de lo que es el mundo. Ese es un aprendizaje que como inmigrante definitivamente tienes. También te conoces mejor y sabes que haciendo pushing fuerza hacia adelante los límites están en donde tú los colocas. El migrar en una de esas produce mucho estrés y es que uno lo pueda manejar y pueda superarlo. Te das cuenta que el miedo... Que el problema no es tener miedo, sino estar por encima de ese miedo. Y eso lo logras a través de... Eso lo consigues o lo superas a través de un proceso de migración definitivamente. A mí la migración me ha dado eso. Me ha enseñado que los límites están en donde los pones tú. ¿Cuál es el esfuerzo? 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 La vida en la cultura es muy fría. Si lo es para mí ver a mis padres así, para ellos tiene que serlo. Pero es lo que hay. No hay media alternativa. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? Hace una cofrería de amigos, básicamente venezolanos, porque comparten tu propia cultura. Claro. Y además que somos más o menos de las mismas generaciones, entonces crecimos viendo los mismos programas, leyendo los mismos libros. Nuestra historia contemporánea es más o menos la misma. Podemos compartir, nos sentimos conectados. Bien explicado. Esa gente es la gente que termina siendo tu familia aquí, es la gente que es mi familia. A los inmigrantes, la gente que se queda en los países piensa que el inmigrante vive una vida de opulencia, una vida de abundancia. Eso no es necesariamente verdad. Los que emigramos, trabajamos muy duro, tenemos el mismo esfuerzo del que se queda en el país de donde salimos. Se viven otras, 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 se enfrentan otras realidades, pero el esfuerzo y la cotidianidad es la misma. Yo siempre digo que yo soy venezolano y estoy en este país y tengo esta nacionalidad. Yo soy venezolano por casualidad, yo no pedí nacida en Venezuela, pero soy venezolano por orgullo, porque decidí considerarme y llamarme a mi mismo venezolano. Yo creo que es mi mensaje para el venezolano, para nosotros y para los que estamos fuera, que están dentro y viendo la realidad venezolana es. Tengan otredad, tengan otredad, vean el problema del otro en tu realidad y organizate y apoya para que eso cambie. Gracias por ver el video.